Primero, bueno, felicitaciones, flamante licenciado. Muy buenos días, la verdad que muchas gracias. Sí, ha sido un camino extenso por los diferentes vaivenes de la política, la actividad que hemos llevado adelante, pero bueno, es un logro que quiero compartir junto con los seres queridos, con las personas que han acompañado y también, bueno, poder en este caso transmitir a la juventud que es importante seguir estudiando, que es importante poder formarse, que no hay excusas, que uno tiene que trabajar muchas horas o que uno no tiene los recursos, más cuando reivindicamos la universidad pública y gratuita, que realmente es algo que hay que tener presente, más dentro de lo que es nuestra Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco. Y bueno, ahora también por el camino estamos estudiando abogacía, estamos por más de la mitad de la carrera, esto es en una universidad privada, porque es la única forma de poder hacerlo por los horarios, pero bueno, justamente hoy también con fecha de examen, así que no está de más el conocimiento, es importante poder formarse y poder transmitir principalmente a nuestros jóvenes que el mejor capital y patrimonio que puede tener una persona es el conocimiento, es poder tener un título, es poder desarrollarse para poder enfocarse tanto en la actividad pública como en la actividad privada. Gracias. 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 Gracias.